Saludos mi gente, sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de MLBD Show. Como vean en la portada y en el título del video, en una parte del juego, el rival decidió colocarnos como lanzador a Ken Griffith Jr., entonces le invito a que se queden ahí, para que vean en que parte del video y que provocó al rival, a colocarnos a Ken Griffith Jr. como lanzador. Bueno mi gente, mientras vemos a DJ Lamejo batiendo el primer bate, línea de hit, saca esta Lamejo que tiene muy buen contacto, ahora viene a Tati Jr. que está batiendo 310 en ranked, batazo profundo, tú lo conoces, el niño, se la cogen en el NFL. Wow, tremendo, tenía tiempo que no hacía esa, tenía tiempo que no hacía esa de John Rohn falso. Pero, yo hasta yo me sorprendí cuando esa bola no se fue. Mi gente, le invito a darle like, le invito a suscribirse, si son nuevos en el canal. Ahora viene el bate, señor Cody Bellinger, le invito a suscribirse, le invito a quedarse aquí mi gente, disfrutando de este juego. Que ustedes saben que cuando yo soy un juego de ranked, porque pasa cosas especiales, y hay sorpresas especiales en este video. Hay una sorpresita especiales en este video, de no quiero hablar más, porque si hablo mucho, después no es sorpresa. Bueno mi gente, Mike Trout al bate. Yo no bateo mucho con la caeta de Mike Trout, mi gente, realmente. O no que no bateo mucho, sino que no cumplo, creo que yo no cumplo con lo que debería hacer con Mike Trout. Bueno mi gente, ahí conté una bola monestra, esa con elevadita ahí, una recta adentro. Es muy bueno ahí el lanzamiento, o sea, muy buena localización. Vamos a ver cómo nos va ahora, mi gente. Vean, este no es el hombre, por si acaso, este es de nosotros. Este es Ken Griffiths de nosotros. Que viene a que te estuve en ese acabatazo profundo, ahora sí, pues todo es Rife. Otro tremendo hago. Hicimos dos contactos que era para sacarla del parque, y no se fueron en este play. Bueno mi gente, el primer bate de Gribal, que es World Series, según lo que dice, porque ahora hay muchos World Series de cartón, como decimos. Hay muchos World Series que no, que no son World Series, de verdad. Entonces, no, yo no me llevo mucho de eso. Roland, ¿cómo se llama? Roland. Ahí es boca aprieta, es una boca negra, es boca aprieta, dice que no lo pasó. No, no vi el ID de Gribal. Mientras saca un globito ahí con Mickey Mantle, debajo de la pelota, Ken Griffiths Jr. Y captura, para el primer out de este primer episodio. Roland D.B.Z. Cuando yo veo esas siglas de D.B.Z, siempre pienso en Dragon Ball Z. No sé si será referencia a eso, que se puso esas siglas. Bueno, aquí lo dominamos, le rompemos el bate y... Oh, no. Eso es peligroso, mi gente, cuando se te envasan así por el héroe. Ahora viene, mira, 3-12. 3-12 batea con Juan Soto. Y lo punchamos con un cinque alto. Ahora viene el bate y señe a Jimmy Foxx. Ah, con Jimmy Foxx no batea mucho. Pero ese Jimmy Foxx es peligroso. Batazo coitico. Le viene a marchar a Bellinger y captura con elegancia. Para el tercer out del inning. Y así se fue el primer episodio de Gribal. Vamos a ver, mi gente, en qué parte del video y qué fue lo que provocó que Gribal no ponga a King Griffith Jr. a pichar. Y cómo le fue a King Griffith Jr. Porque ustedes, imagínense que me punchoquen. Que King Griffith Jr. me haya punchado. Bueno, mi gente, Yamani Grandalo. El super grande. El super grande el bate. Batea, no miras en promedio el bateo de grande, señores. El bateo de 264. Con una caeta demasiado oportuna. O sea, me ha salvado muchas veces. Y un bate switch, o sea, le suma a la alineación. Ahí rápidamente lo pone en 2 strike. Una bola de strike. Pichando lo que en grandes ligas de Navidad Real. He considerado el mejor pitcher de la actualidad. Jacob de Ground. Aunque el equipo de los Mets anteriormente no era muy ofensivo. Vamos a ver cómo le va. En este año que tienen a... Si no me equivoco, Francisco Lindor. Vamos a ver. Bueno, guatazo profundo. Ahora sí, coge esa. El Grandy Man. El super grande, señores. Se fue para la calle. Tú lo conoces. Tres metros cuadrangulares. El grande, señores. Eso es lo que yo digo. El grande cumple. Otro asesino. Buscando su cuadrangular. El número 87. La caeta full power de Robinson Cano. Tú lo conoces. Pac, 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 pac. Back to back, mi gente. Back to back. El tremendo Robinson Cano. La caeta no tiene mucho desplazamiento en segunda. No es muy buena defensivamente realmente. Pero, coño. Batea demasiado. Batea demasiado. Tengo que ponerlo obligado. Ahí dio su cuadrangular el número 87, mi gente. Tremendo. Tiene, si no me equivoco, 167 impulsadas, si no me equivoco. Y viene a batir nuevamente el señor DJ La México. Antes de los envíos de Jacob D. Ground, que lo castigaron tanto el Grandy. Es, eh, Grandad lo castigó. Y lo castigó también el señor Robinson Cano. Que son séptimo y octavo bate. Vamos a ver cómo nos va, mi gente, con el señor DJ La México. Que tiene un indiscutible en el partido. Sacó una línea PFFP con todo de dos golas, un strike. Se está cuidando un poco ahí, Gribai. Ahora, luego de ese tremendo palo del señor Robinson Cano. Vamos a ver, viene el picheo. Ahí yo estaba, como ustedes saben, como yo hago en los directos. Paciencia. Tres y dos de conteo. Vamos a ver, viene el lanzamiento. Base por gol. Excelente, el turno de DJ La México. Excelente. Ahora viene al bate, señor Fernando Tati Jr. Que realmente casi la mandó a la calle. Casi se fue para la calle en el turno anterior. Vamos a ver cómo le va ahora. Rápidamente lo meten en el hoyo. Dos strikes. Cero golas, dos strikes para el Junior. Sacó un rodadito que viene buscándola. Wow, fuerza en segunda ahí. Tremenda la jugada. De Isio de Stock. Creo que este bateador que viene. Es Corey Sieger que tiene jugando en Isio de Stock. Bueno, mi gente, vamos a ver cómo nos va. El rival normal bateador es realmente. No puedo decir que es malo. Porque no se ha dejado ponchar todavía. Y sentía. A veces hay rivales que tú no sientes. Que, o sea, son buenos bateadores o cuando son malos bateadores. Vamos a ver, mi gente. Unido en el conteo. Saca batazo profundo. Ahí la busca el señor Maitraut. Debajo de la pelota. Y captura para el primer out. Mi gente, si le está gustando el contenido del canal. No olviden suscribirse. Vamos a ver un boludo a 1500 suscriptores. Gracias a toda esa gente que se ha suscrito. No olviden activar la campanita. Y siempre apoye, mi gente. Que eso, de verdad, se agradece mucho. Miren, este es el rival y que es con Derek Jeter. Y cuando yo estaba en el directo lo dije. Lo he visto varias veces ese caso de Derek Jeter ambidestro. Que gente lo crea en el web y lo pone ambidestro. Yo creo que crear a Derek Jeter ambidestro. Pueden comentar ahí. Dejan acá en el comentario que opinan de esto que yo voy a decir. Creo que poner a Derek Jeter creado ambidestro. Es una falta de respeto al, o sea, a Derek Jeter. Es una falta, para mí es una falta de respeto al propio Derek Jeter. Que un fanático, digamos, que tiene que ser fanático. Ahí lo punchamos. Que bueno, lo punchamos. Tiene que ser fanático que lo tiene ahí creado. Hacer al Jeter ambidestro es como quitarle la esencia al Jeter. Por ejemplo, cuando viene ese piche derecho. Y él del lado derecho tiene esa habilidad para ir hacia la banda contraria. Pero ahora no hay banda contraria. Ahora no hay banda contraria. Ahora no está el batazo típico de Jeter hacia Israel Field. Está el batazo hacia Israel Field con Jeter. Pero que se para del otro lado. Y ahí no tiene magia. Esa magia de Jeter. Bueno, mi gente. Ahí le sacamos el cero. Y ahora viene a batir el señor Cody Benninger. Me gustaría ver qué opinan sobre eso de Jeter ambidestro. O qué opinan de Jeter. Porque hubo una conversación en ese directo sobre Jeter. De gente que opinan que Jeter no fue grande. Yo soy fanático de la media roja de Botron. El peón de Boston. Y mucho que sufrí con Jeter y otros jugadores de los Yankees. Lo debo admitir. Y posiblemente el único jugador de toda la historia que yo realmente respeto. Además de Mariano Rivera. De los Yankees. Es Dere Jeter. Luego de ahí no tengo mucho amor por ninguno de los demás. Bueno, mi gente. Ahí va a temar y trajo. Que tiene de 1-0, señores. Vamos a ver cómo nos va en esta tercera entrada. Que viene con plan de castigar más fuerte del rival. Porque con todo y todo dice la plaquita que es un World Series. Y hay que cuidarse. Bueno, aquí está con un elevadito inofensivo. El señor Maitraut. Debajo de la pelota. Y captura. El right field del equipo de rival. Ahora viene el señor Ken Griffith. Que tiene de 1-0. 42 picheos para Jacob de Graham. Saca línea perfect. Que se lleva el primer avance, señores. Tremenda la línea. Del señor Ken Griffith. Pero lamentablemente de frente. Ahí. Ahora viene el avance. El señor Jacob de Graham. Que está acá, esta batea. Este es para la nación stop. Y o sea, era bateador. Y lo transformaron en lanzador. Luego de. Luego de varios años. En liga menores. Ahí lo retiramos. Lo retiramos con elevado. Pero miren con la autoridad que le golpeó a la pelota. Ahora viene el señor Machado. Que tiene de 1-1 en el partido. Manny Machado. De 2-2 en el partido, mi gente. Tremenda la línea de hit. Tiene 2 indiscutibles. El señor Machado. Por eso te está pichando Trevor Bauer. El señor Trevor Bauer. Ahora viene el peligroso Mickey Mantle. Que se ha corredado. Ahí lo enganchamos. Lo enganchamos y lo engañamos. Lo pusimos a bater para doble play. Pero se durmiera un poco ahí. Lo que decía de Cano. Que no marcha con velocidad. No. No tiene esa reacción. Ese desplazamiento súper rápido. Que quizá tiene otra segunda base. Bueno. Al bate por Dominicana. De rival Roland DBZ. El señor Maitrao. Le tiramos adentro y alto. Que es una de las localizaciones que funciona un poco. Contra esa caeta de Maitrao. De picharle en la parte interna y alta del plato. Ahora viene el señor Frank Thomas. Que está de 1-0 en el partido. Está ahí tirando la carreta a 102 millas. Braviando el señor Jacobi Brown. Mi gente. Estamos con la última tecnología. Señores. ¿Tú lo conoces? El Super Frank. ¿Cómo el Super Frank se va a quedar fuera en los videos? Señores. El Super Frank. Le tiraron tremenda recta. Se la devolvió para atrás. Señores. Tremenda Super Frank. Recuerdo que esa carreta bajó a 102 millas. Y el batazo. Como pueden ver ahí. Salió a 111 millas. Quiere decir que es la devolvimos más fuerte para atrás. Perfect. Fue un contacto perfecto. Y ahora viene el bate ya. Yasmany Grandal. Que tiene de 1-1 con cuadrangular en el partido. Ahora tenemos cuadrangular de Grandal. De Robinson Cano. Y de Frank Thomas. Un y una el conteo. Para Yasmany Grandal. Mi gente. Se le está gustando la narración. El flow. La vaina. No olviden suscribirse. Mi gente. No olviden dar like. No olviden dejar un comentario. Saben que eso motiva mucho realmente. Ahí se poncha. Ahí se poncha. Y se dice uno soy muy agresivo. Con el señor Yasmany Grandal. Alguien es el mismo cano que tiene de 1-1 con cuadrangular. Vamos a ver si no nos desesperamos mucho. Miren, miren. El rival decide darle la cuenta mala para picharle al lanzador. Vamos a ver cómo le va a Trevor Power. En este turno. Saca línea de foul. Y quién será el que me está mandando mensaje. A mí siempre me mandan mensaje. Pues no ponéis él en modo avión. Y son las 2 y 39 del viernes santo. Señores. Y se poncha el señor Trevor Power. Las 2 y 39 de la tarde. Vamos a ver cómo nos va, señores. Con el señor DJ LaMigio que tiene de 1-1 con indiscutible. Pero también cogía en su segundo turno a la base por bola. Esto es el mismo, mi gente. Voy a poner a cargar el control de la play. Ahí ya está cargando. Bueno, mi gente. Vamos a ver un libro de conteo. DJ LaMigio que se acaba tan profundo. Bueno, ni tan profundo. Bueno, mi gente. Ahí nos retira en terceros de línea. Espero que les guste la forma fluida. Y algo fuera de lo normal de yo narrar. Aunque yo digo que yo no narro. Yo como que hago. Soy más un comentarista que un narrador. No sé mucho narrar. Bueno, basta eso con el de Robinson Carlos, señores. Con elegancia. Y ahí se aplica lo que dije. El hombre la carta es una asesina. Pero defensivamente tiene su carencia. Yo me imagino si esa carta tuviera defensa diamante. Sería de verdad el mejor segunda base de todo el juego. Pero al nivel defensivo la carta de Robinson Carlos tiene su de ventaja. Ahora dicen el Corey Seager. Me han dado mucho el palo con esta carta de Corey Seager. Y le comentaba a José Rodríguez en el último directo que hice. En donde jugué de partidos. Que yo no saqué la carta de Corey Seager. Y no sé, como que hay varias cartas que como que no me llaman. Y esta era una que no me llamaba. Entonces también estaba fallándome mucho la conexión. Y yo decía, ¿de qué me vale tener un gran jugador? Bueno, ahí batió para doble play. ¿De qué me vale tener un gran jugador si mi conexión a internet me está fallando mucho? Que yo tenga o no tenga un gran jugador no me va a mejorar mi conexión a internet. Y nada, mi gente. Eso fue la anécdota de el maldito internet. Perdón por la palabra. Unidos. Una bola a dos estrellas para el señor. ¿De qué Ken Griffith? El señor. Pues el señor, dije Ken Griffith. El señor, eh, Fernando Tati Jr. Que no ha hecho nada, eh. No ha hecho nada en el partido. Ahora viene Cody Berger que tiene a dos o una en el partido con un indiscutible. Vamos a ver cómo nos va. Contra Roland D.B. Z. World Series. Yo lo que sentí que él no es buen lanzador pero que es buen bateador. Porque realmente se ponchó muy poco en el partido. Y sentí varios contactos y varios swings potentes. De Griffith. A veces tú sientes cuando un Griffith es duro. Bueno, de los que fue a veces ponche tremendo. Tremendo. El cambio en la esquina de adentro. Estaban esperando otra cosa al parecer y nos fuimos de boca. Bueno, mi gente. Foul Violent D.B. Y del señor Maitraut que tiene de dos o cero en el partido. Se lo digo. No soy como muy, muy, muy bueno con Maitraut. Bueno, batazo profundo pero de foul. Una reta en la esquina de adentro. En la parte baja del plato. Vamos a ver cómo se ve. Ay, Dios mío. Miren el picheo que le hablé. Es el picheo que yo digo que funciona más o menos contra Maitraut. Que es la reta en la parte alta pero adentro del plato. Bueno, ahí un batazo profundo. Ahí le espera el señor Kedrick, Fijuna. ¿Quién es de los que estarán viendo este video? Se estarán comiendo una bichuelita viendo este video. Una bichuela con dulce pero que no le pase como Jelín. Que Jelín hizo un cuento que se comió el primer vaso de la bichuela. Se fue en M. Batazo profundo que wow. Que Jelín, Fijuna. Tú lo conoces, señor. Con el guante allá, Ribota. En la zona de seguridad. Dos out. Pues sí, mi gente. Aproveché este momento para hacer algo que yo sé mucho antes y me recordé y luego empecé a hacer. Saludos para Will Meloico. Saludos para Juan Rotz que está apoyando mucho el canal. Cristio Fede Guerrero también. Está apoyando mucho mientras vemos esta juzgada preciosa de Fernando Tatillo. Saludos para J10. Saludos para Bias Gamer. Saludos para Javi Atacio Play. Saludos para El Compa. Saludos para Gaby. Saludos para El Maestro mientras vemos esta línea de hit. Saludos para El Maestro. Saludos para Esteban 08. Todos esos tigres de la tropa anti-grote. Que buena batata. Que buena galletita. Coño, nunca había probado esto. Y que habichuela. Habichuela conduce. ¿Qué quieres? Que la gente molesta tanto. El maldito ayudante. Ok. Sí, sí, entiendo. Uf, nuevo traje. Tenemos este nuevo traje. Ok, ok. ¿Y en qué estás, Rotz? Vamos a la casa del humano Rotz León 21. Interesante. Teletransportame hacia allá. Vamos, estoy listo. Teletransportame. Para viajar, presiona el botón que se da el control. ¿En serio? Si le doy a... Este botón de aquí. ¿Qué? No. Jojo. Joder. Ya me puedes ver el traje. Manda el traje. Enviando un nuevo traje de batalla de Zeta 2.0. Fui. No. ¡Vamos, Grandi! Dos contactos, dos cuadrangulares. ¡Vamos! ¡Tres contactos, tres cuadrangulares! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! nos vemos luego ok mi gente ahora el bate 7 a 0 ok seguimos estamos ganando 7 a 0 trevo el power bateando y saco un elevadito que va buscando esto mi gente no olviden dar like si les está gustando el contenido no sé que hacía con los lentes bodoque muertos yo no puedo prácticamente ni ver con eso siempre tengo que usar estos lentes bueno mi gente ahí va a diseñar el DJ la mesma que saca línea potente que espera ya el center field y captura para el segundo out del inning en este sexto episodio está poniendo 7 por 0 sorpresivamente y Tati Junior no ha hecho nada mi gente Tati Junior no ha hecho nada en el partido y hemos dado pila de carrera veo que llevamos pila de carrera y no sé como bueno otro hit más de señor Machado señores el pan a batea con Machado pues se han basado prácticamente en todas las ocasiones tengo como un calor no sé no sé como si estuviera haciendo algo ejercicio o algo así bueno el bate Miki Mante vamos a ver si le sacamos ama a Miki saco un rodadito para antes acá no señora a segunda uno a primera doble matanza o sea me extravíe me extravíe me extravíe ahí cuando vi como que corredor eso lo voy a decir yo que pasó ahí bueno el bate Maitraut esos de tigreaje que usan con los novatos los tigre pero no caímos en ese tigreaje bueno mi gente el bate Maitraut que tiene el 2-1 vamos a ver si lo dominamos aquí con Trevor Bauer tenemos un slider afuera y ehm paciente a pesar que está perdiendo 7 por 0 lo veo paciente bueno aquí no fue tan paciente fue con cuasi un segundo picheo aunque estaba por la zona de strike pero me sorprendió que fuera así en 0 y 1 ahí va de Cody Bellinger que saca línea potente que la busque por ahí Cente se le está abriendo el pecho a todo el mundo mi gente vamos a ver hablando de Maitraut de 3-0 con Ponche en el quinto Maitraut señores señores no hemos hecho nada con el super androide 27 que saca línea fuerte pero de fao ese es el problema mi gente denle like si les está gustando el contenido dejen un buen comentario de que les pareció este capítulo este video este episodio con muchas sorpresas les dije que había muchas sorpresas y cosas novedosas ahí rápidamente en 2 strikes una bola y 2 strikes para el señor Maitraut que parece que se va a dejar joder de Jacob de Ground y si señores tremendo slider y se ponche Maitraut señores ponche en el quinto ponche en el séptimo no estamos en esto con Maitraut mi gente ahí va de señor Ken Griffith Jr Chet Swing dice bueno nadie dice ni siquiera se preguntó si pasó el bate ahí dos bolas cero strike para el señor Ken Griffith que tiene 3-1 en el partido 90 picheos para el señor Trevor Bauer Jacob de Ground Trevor Bauer está pichando por el equipo nosotros mi gente sacó un rodadito ahí que tiene dominado la primera base cayó el tercer out del inning bueno aquí pasamos ya a la baja del séptimo realmente ponchamos al señor Juan Soto ponchamos ahí la caeta de Juan Soto ahora viene Jimmy Fox Salvate pide tiempo ahí está vamos en plan como de desesperar un poco el rival pide tiempo vamos a ver cómo nos va mi gente viene el lanzamiento saca un rodadito que va buscando el tercero va a hacer la mejis mete el brazo y eso es que no tiene eso es que no tiene mucho brazo y metió todo lo que pudo ahí señor y la mejis que juega buena tercera base Albate el señor Corey Seager tiene 2-0 en el partido y es raro porque esa caeta siempre me castiga bueno pensaba que era un batazo profundo batazo allá que tenía dominado el center field y ahí están los fanáticos del equipo de Revive contento contento estoy yo bravo porque no ha hecho nada en el partido el señor Roland 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 DBZ creo que se llama batazo de línea señores y casi se va casi conecta 6 cuadrangulares en el partido el señor super Frank el Frank Thomas señor tremendo esa caeta de verdad tremenda algo que puedo decir sobre esa caeta es que en la 19 yo no batí tanto a lo último de la 19 fue prácticamente que la aprendí a usar y luego que la aprendí a usar mientras vemos este tremendo indiscutible del señor Gary Sánchez el señor Grandi el Grandal miren 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 muy serio como está señores encantado botando la bola y bota la bola como coño coño mano yo si soy flojo man coño ay bien bueno vamos a ver aquí en el próximo hotiador ay 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 el peligro de 2-2 en el partido con 2 cuadrangulares el señor Robinson que saca línea fuerte que rompe primera base pero pica la bola le hacen out ahí a el corredor de primera el Grandal tremendo el out una línea que salió a más de 100 millas de ese bate ahí se poncha 3-1 viene a bater DJ LaMexo que tiene 3-1 en el partido con una base por bola o sea una base por bola y un indiscutible trae tirándole el primero alta del octavo inning mi gente yo quiero que dejen que opinaron si quieren ver más videos así como este quiero ver que dejen acá de comentarios que opinan y déjame coger esto de aquí entonces que estoy en vivo mi gente esto en vivo a batear el 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 deregito de ambidestro a mejorar un poco la iluminación mi gente falló ahí con rodadito primero mejoramos un poco la iluminación ahí no quise cortar pasé un video más que se yo más sano sin tanto corte sin tanta sin tanta desgracia ayúdate jimmy fall o no igual o no igual mi gente que ese viejo ese viejo va a tener casi todo igual con el bracito así como que no tiene ánimo pero mi gente me metieron llegó el momento momento de portada momento de título de video momento de cangrif y yo me saco un elevadito al center fría ya la tienen el señor maitraut dominada y todo esto como dije en el principio todo esto sucedió todo todo lo que han visto y el hombre me dejó pichando a cangrif yuner prácticamente se entregó pero lo grande es lo que pasa ahora mire a cangrif yuner pichando ahí tiene una red 188 millas lo gracioso es que él parece lanzador o sea él parece lanzador por la forma física es muy apigado mirenlo es muy tiene flow de lanzador cuando vieron a ver un videito de algún juego que lo pusieron a lanzar que hay que a veces ni atraer ni vayan así antes se usaba mucho eso de que para no cansar más piche de la cuenta o que si se acababa todo el bullpen no ponía un abridor del siguiente día o de los próximos días para no desgastarlo y ponía uno del equipo y más si es otro estaba a one side también se usaba eso bueno dos out señores dos out de Ken Griffey yo creo que yo me atrevería si me lo dejan mucho en la caja de comentarios me atrevería a meter a lanzar a Ken Griffey Jr a ver que pasa en ranked porque ahí tiene el físico como el flow de lanzador y eso me agradó bueno mi gente 7 a 0 ahora viene el peligroso Manny Machado que no le hemos sacado a mi gente en el partido a Machado te pueden creer eso no le hemos sacado out y estamos tirando blanqueada saca un rodadito ahí rápidamente lo metemos en el hoyo ahora le tiramos una recta pesada y adentro contra Burbaway está tirando un juego completo pesada y adentro de que tú lo conoces Manny Machado mira se fue de 4 a 4 por eso yo dije que este hombre se ponchó poco en el partido él se ponchó poco en el partido y con varios jugadores me chocó bien la pelota que de verdad yo no lo veo como un rival fácil yo lo que batía más que es en este juego y cuando a ti te saca mucha carrera de diferencia a veces la moral como que te baja y el bateo también baja con eso 2 bueno hay un out ahí fallé el bateo de turno en el elevado de centerfield ahora viene Mike Trout mi gente pero si como le decía si quieren ver cosas parecidas a lo que pasó en este video déjenme unos comentarios me gustó este flow de este video y hay gente que no conocen lo que pasó aquí del bodo y todo eso el bodo es un personaje ficticio que se supone que es un ser de otro planeta que se apropia de mi ser de mi cuerpo ese es el bodo y hay muchos videos voy a dejar por ahí arriba ustedes saben que yo siempre dejo links y tarjetas y cosas el link de la lista de reproducción Bodoque en Power Show mientras vamos el tercero de juego mi gente y hasta aquí el partido y hasta aquí el video a donde salió Bodoque en de sorpresa a donde vimos a Ken Griffith pichando a donde pegamos tres cuadrangulares consecutivos a donde vimos el nuevo traje de Bodoque en demasiadas cosas en un solo paquete Rol121 mi gente yo siempre trato de dar lo mejor en cada uno de mis videos y como siempre le digo tú lo conoces Superblood nos vemos en un próximo video mi gente aprovechar este momento final para enseñarles un poco de lo que fue cuando me llegó el paquete del Bodo estamos en tromaquete quizás alguna cosa no se vean bien voy a detapar como ven aquí ya detapo esto ya el traje lo vieron pero quería enseñar alguna cosa felicidades a esto recuerdo que lo compré en navidad me mandaron esa postal me mandaron esa postal de navidad super chula platificada y un pequeño sticker de 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 fase 4 hubiera preferido uno de 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 y otra menta japonesa se me cayó otra menta como la que me dieron otra vez que nunca me la comí 100% japonesa directa desde japón déjenla ahí enfoque enfoque cámara ok más o menos y el traje ya ustedes lo vieron tremendo la armadura de de príncipe de gueta genial eh nada quería agregar el perfil en el video y lo agregué que no ص ni 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 Gracias.